Integrante del Comité de Proliberación de Presos Políticos considera que el trabajo de la Iglesia Católica en el año 2020 ha sido gratificante, pero que es lamentable que la Iglesia esté siendo perseguida. Así nos ha ayudado mucho, la Iglesia Católica es el que ha estado siempre al lado de nosotros apoyando y por lo cual también han tenido demasiado asedio, agresiones y ha habido de todo por apoyar a las madres sobre todo y apoyar a la liberación de los presos políticos. ¿Espera que por medio de un diálogo de la Iglesia y el gobierno se han liberado los manifestantes? Esa es nuestra confianza, porque la verdad que no hay mesa de diálogo, no podemos decir que hay otra manera, otras personas que puedan ayudarnos, solo la Iglesia Católica. Contabilizan a más de 160 manifestantes en cárcel a dos. Hasta el momento llevamos 161, pero sabemos que sigue creciendo la lista. Todos los días hay detenciones, entonces todos los días crece. Amy Ramos considera que es de urgencia que la Alianza Cívica retome las negociaciones con el gobierno. Sí, consideramos que sí, porque vemos que el país cada día va peor. Las libertades de expresión, el de movilización, está cada día peor. Ya no puedes ni salir ni decir nada, porque hasta qué punto vamos a llegar, hasta dónde va a llegar el país si no hay mesas de negociación. Noticias 12, Teresa Reyes.